Los intereses están bien y acá hay otros intereses, son los nuevos niños. Chicos, en unos minutos les van a explicar cómo lo ven ahora el patrimonio en la escuela. Adelante chicos. Tranquilísimo. Ahora, empezamos por Arianna. Arianna es adolescente y ya está en el cuarto secundario. Sí, Arianna, vuelve el micro. ¿Quieren un micro? A ver, sí, sí, sí. Yo sí. A ver, que se les escucha bien. A ver, Arianna. A ver, más o menos es muy distinto. Empiezo acá, aparte de empezando diciendo buenos días a todos, agradezco estar aquí. Empiezo diciendo que es muy distinto del taller en el que estoy, taller de profesores de patrimonio cultural, en el colegio. Es muy distinto la clase ahí que la clase de sociales, que por cierto tengo bastantes, tengo seis horas a la semana. Pero aún así son distintas a las clases de defensores. Porque en las clases de defensores recibe información distinta a la que se recibe en sociales. En sociales es saber lo teórico, lo que todo peruano debe saber. Es saber lo políticamente correcto, que todos se hayan predeterminado para llevar tu insignia. Pero en el taller es sentirte bien y saber por qué, o por qué no tienes que botar un papel de basura. Es saber por qué te sientes mal cuando ves que hay un cartón, que una niña está cargando un cartón tan grande. Y piensas, ¿por qué carga el cartón tan grande? ¿Quién ha tirado ese cartón? ¿Por qué está ahí? Y eso es algo que no te enseñe en las sociales y tal vez no enseñan tampoco a muchos niños. Y pues me llama la atención, me parece interesante. Y pues creo que estoy en el taller porque yo creo que el cambio se va a dar. Yo creo que el taller busca eso, que refuerza eso junto con la profesora y los anteriores del taller que he tenido. Y es la principal razón y es el empuje, es el enfoque, es la motivación que da hacia uno sentirse identificado. No solo con donde vive o con territorio peruano, que no hay límites realmente, no hay una frontera espada, no hay una frontera realmente, no hay una pared que te divida en otro país. Si no es todo el mundo, estás aquí y no botas basura, y estás allá y tampoco botas basura. Y respetas y sientes que todo es tuyo, que es tuyo y que todo es tuyo y que tú eres de todos. Lo tuyo no tienes realmente nada, como a la vez tienes todo. Realmente no tienes gran cosa, como realmente también al mismo tiempo tienes mucho porque tienes que valorarlo y porque tienes que respetarlo. Creo que es la razón por la que yo soy en el taller y, bueno, resumido sería eso. Gracias. 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 Gracias.